Los productos La Preferida, una explosión de sabor y alegría. Ponga en su cocina una auténtica explosión de sabor y alegría. La Preferida, La Preferida, La Preferida. ¡Era deliciosa! ¡Muy sabrosa! Arroz La Preferida, garantía de sabor. Solamente los mejores granos de arroz llevan este nombre. La Preferida, La Preferida. Con respeto y amistad para el pueblo mexicano, un saludo muy sincero de La Preferida.